El amor es como el agua Si no se agita se pudre Se estanca como un pantano Y en su propio lobo se unan del El amor es como el agua Si no se agita se pudre Corazón que no ha llorado No ha sabido que está vivo Las lágrimas lo reflecen Despertándolo cautivo Corazón que no ha llorado No ha llorado No ha sabido que está vivo Agua que no ha de beber No ha llorado 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 Solo la fuerza del tiempo avanza inagotable, por lo que lleva de fuego, el ángel suele apagarse. Jardina de la ternura, mierda en tu condescendencia, si se apagaran tus aguas, el amor pierde su esencia. Jardina de la ternura, mierda en tu condescendencia, agua que no hace beber, déjala correr, flor que no hace regar, dale libertad. Agua que no hace beber, déjala correr, flor que no hace regar, dale libertad. Agua que no hace beber, déjala correr. Agua o mar, cala correr. Agua. 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 Gracias.